Música Presentamos el editorial hoy titulado menos traumático Los tapones que se están generando en algunos centros de vacunación serían eliminados si las autoridades separaran a los maestros de los ancianos como estaba programado Además se debe priorizar en el caso de los envejecientes que es la población de más alto riesgo Deben llevarse los centros de vacunación a los colegios electorales, centros comunales y a las iglesias Diversificando y separando a la población a vacunar se resolverían los tapones Hay que utilizar todos los métodos necesarios para organizar la vacunación Y hacerlo de la forma menos traumática posible antes de que se conviertan en problemas mayores Y hacerlo por citas como dijo la vicepresidenta Haría más tedioso el método para las personas que no tienen el medio para ser citados Las autoridades debieran hacer el asunto lo menos traumático posible Hasta el próximo comentario